GENTRUM es una compañía que está en Michigan. GENTRUM se estabilizó antes en México en 1997 en la ciudad de Acuña, estado de Cahuila. Allá empezamos con unos 12 empleados hace más que 20 años. La planta aquí en Celaya, empezó las operaciones en agosto de 2016 y hoy tenemos en total en México casi 5.000 gentes trabajando. Aquí estamos muy cerca, estamos en el centro, por eso selectamos Guanajuato, porque estamos cerca del corazón de México. Producimos enfriadores y calentadores del asiento, también calentadores de volante. Producimos varios arneses por nuestros clientes. En Guanajuato producimos más o menos 430 diferentes modelos. Tenemos una producción de más de 120.000 piezas por semana. Tenemos un muy buen resultado, enfocando siempre a la calidad. Ser clase mundial y clase mundial quiere decir cero ppm, cero errores a nuestros clientes. El cliente final son compañías muy grandes de Estados Unidos, compañías de Asia, también son compañías de Europa. Entonces en el ramo global estamos sortiendo a todos en el automotriz. Tenemos 966 empleados aquí. Casi un 65 porcentaje, 70 porcentaje son mujeres y el resto son hombres. Somos la única maquina que ha estabilizado un centro familiar donde prestamos muchos diferentes servicios. Servicio social, tenemos doctores, tenemos psicólogos que ayudan a nuestras gentes. Tenemos en el centro familiar un internet café y un proceso de mejoramiento continuo es buscamos también las opciones de una guardería. Y ese es mi sueño tener. No es fácil, pero en los últimos años estamos haciendo muchos compromisos y retos. Mi directora de administración en los dos lugares de Cahuila y aquí en Guanajuato estamos buscando esas opciones.